¡Adiós! Queridos amigos, continuamos con la programación de este viernes y fin de semana. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en un programa más de Nutritía. A todos los que se empiezan a conectar en este momento, les damos la más cordial bienvenida y esperando que ustedes puedan compartir esta transmisión porque hoy es el programa de consultorio abierto en donde vamos a estar recibiendo todas sus preguntas, consultas, dudas con respecto a una buena alimentación. Para esto vamos a contar obviamente con la presencia de la nutricionista Cristina Bajaña quien responderá a todas esas inquietudes. Hola Cristi, ¿cómo te va? Buenos días. Hola mi chiquilinda, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todas las personas conectadas ahorita a nuestro programa? Bueno, hoy día efectivamente tenemos consultorio abierto. Consultorio abierto es un espacio para que ustedes puedan hacer todas las dudas nutricionales para quien es nuevo en este espacio. Yo soy la nutricionista Cristina Bajaña y estamos aquí en el programa Nutritía donde siempre conversamos de temas de alimentación, salud y cómo llevar a la práctica esa teoría que muchas veces conocemos. Yo siempre digo que por cultura general hay cosas que sabemos que son sanas y cosas que sabemos que son insanas, pero llevarlo de la teoría, del conocimiento a la práctica, a bajar la cantidad de dulce, a dejar de ser tan ansioso, a tener una mejor gestión sobre las emociones, a no tener tanta atracción hacia ciertos alimentos que no son tan sanos, llevar a la práctica el hacer una comida más sana pero de forma familiar, el estar más activo, el tener más tiempo o mejor calidad de sueño. Todas esas cosas cuestan porque las sabemos muchas veces pero no sabemos cómo hacer una estrategia que me permita poderlo alcanzar. Y eso es principalmente sobre lo que se trabaja en consulta, que yo atiendo consulta todos los días, online y presencial. Así que si tienes también cualquier duda al respecto de la alimentación, no sé cómo hacerlo mejor, no sé cómo incorporarlo a mi vida de una forma sostenible y permanente en el tiempo, lo puedo poner en los comentarios que vamos a ir dando contestación, mi chiqui, y voy a arrancar con una de las dudas que he recibido en los últimos días, ¿ya? Tengo problemas para dormir y eso siento que me afecta en la ansiedad al día siguiente. Cuando tenemos problemas de sueño o la privación crónica del sueño, esto afecta a la producción de ciertas hormonas que están implicadas en el control del apetito y de la saciedad. Estas dos hormonas se llaman leptina y la otra se llama grelina. Cuando tenemos alteración en su producción hormonal, suele deberse a problemas de sueño porque tienen picos de producción en la noche y cuando estamos en fases profundas del sueño. Si no estamos en una fase profunda del sueño y se ve alterada su producción, al día siguiente, y esto está evidenciado en muchísimos estudios, nosotros podemos tener problemas de tener más apetito y problemas al tener esa sensación de saciedad. O sea, que esa sensación de saciedad no llega o llega de forma muy provocada, muy atrasada. Que como y como y como y no me lleno y no me lleno y puedo seguir comiendo y, o sea, no hay nada que me detenga. Esto no es, pues, normal. Todos debemos tener cierto límite en comida, en volumen de comida y si tú sientes que no hay nada que te llene, entonces algo probablemente se puede mejorar y esta producción hormonal puede mejorarse por algo tan sencillo como mejorar el sueño. El sueño mejora a partir de ciertos hábitos que tú tienes que ir haciendo a lo largo del día. Un hábito de lo mejor que podemos hacer es exponernos en las mañanas, por lo menos un tiempo, a la luz solar. La luz solar, exponernos al sol, le indica al cuerpo qué hora, qué rango de horario pertenece a la mañana y pertenece a las horas de actividad. Cuando no nos exponemos a la luz del sol y estamos siempre, pues, dentro de casa, dentro de espacios con luz artificial, nuestro cuerpo, por así decirlo, como que no sabe bien diferenciar cuál es la hora y cuál es nuestro ritmo circadiano correcto. No sabe cuándo es de día, cuándo es de noche y si no lo sabe, esta producción de las hormonas que se producen principalmente en la noche se puede ver alterado porque no hay esta diferenciación de rangos de horas del día, por así decirlo. Así que exponernos al sol un rato, por lo menos 10, 15 minutos del día, es una buena forma de indicarle a nuestro cuerpo, hey, ahorita es de mañana y pues ya cuando va pasando el día y será de noche y empiezan las producciones hormonales de la noche, una de las hormonas que más se producen en la noche es la melatonina, que le llaman la hormona inductora del sueño. Sí, igual, si es que no, si es que estamos de noche y, bueno, no estamos expuestos obviamente a la luz solar, pero si hay que la luz de la pantalla del celular y que la luz, o sea, hay mucha actividad y mucho estímulo, no le estamos diciendo a nuestro cuerpo, hey, es hora de descansar, sino que estamos diciendo a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro es hora de ver película, de ver televisión, de estar activo y, pues, si no nos desconectamos totalmente, esto dificulta también el proceso. Otro tip para dormir mejor es tener horarios regulares o rangos de horas normales para dormir. Así como a veces tenemos estos rangos regulares para comer, igualmente funciona para la noche. Como en los bebés, que siempre tenemos una rutina con ellos, que sí, y mi bebé siempre se duerme entre 7 a 8 de la noche, igual de abril. Como en los bebés, que siempre se duerme entre 7 a 8 de la noche, igual de abril. Es igual a lo que le vas a los niños, pero en los adultos tiene que ser algo muy similar, tener una rutina. Y también algo que te puede ayudar es tener algo que te vaya bajando el ritmo del día. O sea, no es que estoy a full, sí, limpiando, barriendo, trapeando, hago ejercicio y luego directamente, ya, ¿me voy a dormir? No. Idealmente hay que tener una rutina que te baje las revoluciones. Esta rutina puede ser algo tan simple como bañarte, ¿ya? Bañarte, que estás en tranquilidad, estás con el agua, relajado, agua fresca, cambio de temperatura, ¿ok? Algo tan simple como, por ejemplo, pues, orar o meditar. O sea, en general, ya la ducha ya nos va relajando bastante y va siendo un buen paso para iniciar esta desaceleración de todo lo que hemos estado haciendo. Pero sí es importante eso porque si estamos súper activos y de la nada vamos a la cama, me voy a dormir, estoy ahí, que doy vueltas, que doy vueltas y me cuesta mucho más. Entonces, hacer una rutina que te vaya bajando un poco las revoluciones para que puedas tener un mejor descanso y estar en un ambiente que sea confortable. Si estás en un ambiente demasiado helado, va a ser más difícil conciliar el sueño. Si estás en un ambiente demasiado caluroso, que estás sudando, va a ser mucho más complicado conciliar el sueño. Si estás con una ropa demasiado ajustada, también, no, algo mucho más holgado que lo que necesitamos es descanso. Así que esa es una muy, muy buena recomendación. El sueño sí está asociado a problemas de ansiedad. Así que es importantísimo tener un buen descanso. No te podría decir qué puedo comer cuando ya tengo ansiedad y cuando ya he dormido mal, sino más bien iría hacia la prevención. ¿Cómo puedo dormir mejor para evitar tener ansiedad en el día siguiente? Bueno, tengo acá consultas, Cris, y recuerda que también lo puede hacer. Usted que está viendo el programa nos puede comentar en el en vivo, en los comentarios, o lo puede hacer a través del WhatsApp 0994909190. Tengo en ese momento consultas a través del WhatsApp y nos dicen, hola, doctora, ¿qué pasa con mi papá? Es diabético. ¿Qué tipo de frutas puede comer? Bueno, una persona con diabetes puede consumir y debe consumir todo tipo de fruta. No hay ninguna fruta, contrario al mito de la alimentación, de que el diabético no puede guineo, que después es las 5 de la tarde. La recomendación actual es que las personas que tienen enfermedades metabólicas, por ejemplo, hipertensión arterial o, por ejemplo, diabetes, aunque tengan problemas de sensibilidad a la insulina y metabolización de carbohidratos, a los azúcares a los que tenemos que vivirles son los azúcares refinados y los azúcares libres, que no es lo mismo que los azúcares intrínsecos. Los azúcares intrínsecos son los que están dentro de la fruta, pero cuando tú te comes la fruta no solamente te comes su azúcar, te estás comiendo la matriz alimentaria, es decir, todo lo que representa la fruta completa, con su fibra, con sus vitaminas, con todas sus sustancias, sus moléculas, sus nutrientes macro y micro, y esto ayuda a que el impacto en el nivel de azúcar en sangre sea mucho menor en comparación a un azúcar que le estás poniendo a un café o a una galleta que ya viene con azúcar como tal. Azúcares libres son los azúcares que disparan en el azúcar en sangre muy rápido por su naturaleza. Esto es azúcar blanca, que es lo que vamos a evitar en pacientes con diabetes. Azúcar blanca, azúcar morena, panela, miel de abeja, jarabe de agave, jarabe de maple, sumos y jugos. La fruta se la come, no se la bebe, eso sí, puedes comer cualquier fruta siempre y cuando preferamos masticarla y morderla y no necesariamente beberla en una versión sumo. Si tu papito quisiera comer naranja, en vez de dársela un sumo de naranja, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esa naranja en cuatro y la vamos a comer con ollejitos y todo, completa, ¿ya? Vamos a masticar esa naranja como si fuera una mandarina y no la vamos a beber en forma de jugo. Tengo más consultas por acá. Nos dice Cindy Moreira, ¿cómo sería una alimentación adecuada para niños según sus porciones? Bueno, para los niños, más que pensar en porción, yo pensaría en calidad de alimento. En el caso de los niños, la recomendación actual es que coman a libre demanda de una alimentación saludable, ¿ya? Que no es lo mismo a libre demanda de cereales de caja, yogures azucarados, leches azucaradas, pues serchichas y estos alimentos que tienen un gran potencial de sabor, un sabor demasiado potente porque están ultra procesados, porque les han agregado cosas, demasiada sal, demasiada azúcar, demasiado adulcorante. Cuando consumimos este tipo de alimentos, que les acabo de mencionar, muy ensucrados, muy endulzados, muy salados, hacen que su sabor sea mucho más atractivo al paladar y que no podamos tener una buena percepción de la saciedad porque quiero más volumen, quiero más volumen y mi cuerpo cada vez me pide más y más y más dulce, más y más y más sal o estas grasas de mala calidad que vienen dentro de estos productos. ¿Qué cosa que no pasa con otro tipo de alimentos, que son alimentos principalmente de origen vegetal? Si yo tengo dentro del plato vegetal, si tengo dentro del plato algunas frutas, si tengo dentro del plato algo que es importantísimo que son los granos, frejol, lenteja, garbanzo, haba, chocho, son alimentos que en primer lugar, perfectamente saludables. En segundo lugar, súper saciantes. Entonces, pues tú le das por ahí, es difícil que alguien se coma tres tazas de frejol, pero es súper fácil que alguien se coma tres panes, ¿no? Eso es una realidad y es innegable. O sea, yo lo veo en consulta a diario que me dicen, yo me puedo comer tranquilamente de tres a cinco panes, tengo pacientes niños, sabían que vienen a mi consulta y me dicen lo mismo, pero es difícil que te comas tres a cinco verdes asados, por ejemplo, o camote asado. Entonces, cambiando la calidad de los alimentos que le vas a dar, el nivel de saciedad que se obtiene de ellos es súper elevado. Depende del caso, en ciertos casos será necesario hacer algo más explícito, pero en la generalidad y para que tengas como que una idea muy práctica de cómo puedes hacer, ofrece comida a tu niño de calidad, desplaza de tu casa estos alimentos insanos, porque si los tienes dentro de la casa los vamos a terminar comiendo. No es que es para él, para el niño, porque él me pide. Tratemos de que estas comidas insanas no estén dentro de la casa, porque si están dentro de la casa van a ser de consumo frecuente y no hacer un doble menú. O sea, vamos a comer así todos en casa. Lo que le hace mal a un adulto le hace mal a un niño también. Entonces, no es que tengo el jamón en la casa porque lo coma el niño. Si le hace pésimo a un adulto, a un niño peor. Aparte que los niños estamos instaurando hábitos de alimentación. Y si es que desde chiquitos vamos acostumbrándolas a estas comidas insanas frecuentemente, cuando sean adultos les va a costar muchísimo más, porque ya lo tienen muy arraigado como parte de su costumbre alimentaria. Entonces, tratemos de sacar estas opciones no tan sanas de casa, ofrezcamos alimentos de calidad y por las porciones no te preocupes, que comas lo que deseas, estar satisfecho, pero de comida saludable. Bueno, continuando con las preguntas, Valeria Méndez nos dice, creo que con respecto a lo que decías del sueño hace unos minutos, dice, Chris, una consulta, mis hijos duermen con lámpara prendida, ¿eso estaría mal? Si logran conciliar su sueño con la lámpara prendida, no hay ningún problema. Pero en muchas personas, tener esa luz hace que en los despertares que tenemos en las noches, porque en las noches nos despertamos varias veces, lo que pasa es que no todo el mundo se despierta por completo, sino que en ese despertar, ahí es que nos cambiamos de posición, y no vamos para adelante, y no vamos para atrás. Pero a veces en esos micro despertares, que uno me dio a abrir el ojo y me estaba así dormido, pero abriste el ojo y ¡pah! la luz y te levantó, si te está ocasionando problemas de sueño en la noche, apagarla. Y sería lo más ideal. O sea, no es necesario tener una luz prendida. Si no te ocasiona malestar, ni que te levantas, no hay ningún problema. Bueno, también tengo acá pregunta de Jennifer Burgos, nos dice, buenos días, ¿qué alimentos debería darle a un bebé de año y medio si tiene anemia? Ya, bueno, primero la alimentación de un niño de año y medio tiene que ser igual a la de los padres, pero que los padres tengan una alimentación saludable. Es decir, no, nuevamente, no doble menú. Aquí se come, todos en casa igual, todos en casa comemos bastante sano y esa es la forma natural y espontánea de comer en nuestra casa. ¿Ya? Así es, debería ser el pensamiento. Ahora, cuando tenemos ya una anemia insaurada, la alimentación no te saca de la anemia. Es necesaria una suplementación. Lo que sí podemos hacer es reforzar desde la alimentación para que esa anemia no empeore, pero no te va a regresar a la normalidad. Si ya está insaurada, necesitamos una suplementación que el doctor se lo habrá mandado seguramente. Y también hay formas de disminuir la posibilidad de tener anemia. Esto es, tratar de mantener alimentos que sean fuente de hierro, tanto de origen animal como de origen vegetal, y también alimentos que sean fuentes de ácido fólico. El ácido fólico se lo encuentra principalmente en hojas verdes. ¿Ya? En hojas verdes, como la espinaca, como la acelga. No te estoy diciendo que hagamos una crema de espinaca licuada necesariamente, pero la espinaca la podemos trocear, la hoja de la espinaca, y ponerla como parte de la ensalada para masticar. Podemos poner hojas de albahaca, que también son hojas verdes, que tienen folato, realmente es la forma en la que está presente en las hojas, en la comida. Y el hierro está presente en las carnes animales, y el hierro de origen vegetal está presente en las leguminosas, en el prejol, la lenteja, el garbanzo, los chochos, las habas y las albergitas. Por eso se incluye, si la incluís como parte normal de tu alimentación, no debería haber mayor problema, aunque la anemia no solamente depende, también depende. Pero el hierro se absorbe mucho más cuando lo comemos en presencia de fuentes de vitamina C. Entonces puede convenir que junto a ese almuerzo donde había pollito, donde había frijoles o lentejas y donde había hojas verdes, como postre, tengamos una fruta cítrica alta en vitamina C. Por ejemplo, kiwi, que es la fruta más alta en vitamina C. Por ejemplo, una naranjita, una mandarina, por ejemplo, un mango, una manzana verde, por ejemplo, sí, cualquier fruta que sea alta en vitamina C, que sea cítrica, piña, puede ser una muy buena opción. Y con esto, digamos, aseguramos que la absorción, la captación del hierro de esos alimentos va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Entonces seguimos con la consulta de niños también, porque es lo que han estado preguntando, pero si usted quiere alguna pregunta de cualquier otro tema, lo puede realizar en ese momento antes de que culmine el programa. Tengo por acá, nos dice, Maffer Valencia, si a mi hijo no tiene mucho apetito, ¿qué le puedo dar? Eso depende también de las edades, ¿verdad? Pero no nos dice la edad, nuestra amiga. Puede depender de la edad, pero también puede depender de qué es lo que está comiendo antes de comer y qué es lo que le damos en la desesperación porque no come. Porque no es lo mismo que yo llegue al almuerzo habiendo comido como media mañana o como snack un yogur azucarado con un cereal de caja, con un pan que tiene mortadela y que tiene pues cosas así, muy saladas, muy endulzadas, que luego lo que sucede es que si ya me voy a comer una comida ya la de verdad, la del almuerzo, y tengo ahí pues un pollito al horno y unos vegetales, como mi paladar está tan acostumbrado a los sabores más dulces, más intensos, más salados, cuando voy a comer comida, comida, me va a parecer quizás a veces un poco como insípido, pero el problema no es que la comida está insípida, sino que también tu palabra está acostumbrado a sabores muy potentes, y lo otro es que ya te llenaste con lo que comiste antes, entonces si lo que comiste antes es muy calórico, el cuerpo y el cerebro es sabio y el cerebro de los niños me dice ya completé ese valor calórico que necesito, ya no tengo más apetito, entonces se reduce el apetito, en ese caso yo prestaría atención a lo que estamos comiendo todo el día, si estoy comiendo como media mañana cualquier comida opción que no se sana, primero que no es necesario comerla, si es que les está gastando hambre y apetito para comerla al almuerzo, podemos retirar ese tiempo de comida o si no, ofrecer una fruta y nada más, y luego pasar directamente al almuerzo. Luego a veces lo que pasa es que se vuelven como que algunas conductas automatizadas de de niños y de niños principalmente donde dicen bueno, no quiero comer esto porque no quiero comer, por ejemplo, imagínense que ustedes hayan puesto algo de vegetal en el plato y no quiero comer esto y no quiero comer y no como y no como, que yo sé que dentro de la desesperación de mis papás o de mis cuidadores porque yo coma cualquier cosa al final ceden y me van a dar una galleta, entonces es como que no, no, no quiero, no quiero, no quiero, porque sé que al final después de decir no quiero tantas veces viene una galleta, entonces es importante ser consistentes, no quieres, ok, pero esto es lo único que hay, entonces si no quieres te lo retiro, después del hambre te lo van a pedir, o sea terminarán comiendo a las 4 de la tarde pero después te lo van a pedir, eso sí, yo sugiero no tener a los niños ahí 5 horas sentados, el tiempo de comida tiene que ser un tiempo prudente pero si tenemos ahí a los niños 6 horas, 7 horas sentados ahí y son las 5 de la tarde y siguen sentados con el plato, no, pasa un tiempo prudente cuando todos terminan de comer se retiran los platos, es parte de digamos también enseñar que se come lo que todos comemos, ya, digamos como que no hay un doble, un triple menú y ser consistentes para que puedan entender que no por decir no a esa comida luego van a tener una opción insana producto de la desesperación de que coman cualquier cosa, ya, porque si no se vuelven en algo automático, yo ya sé que viene lo insano después de después de desesperar digamos por por tal comida, eso sí, si es que hay algo que definitivamente pero que es una cosa o dos cosas definitivamente no les gusta, bueno, hay tantas otras opciones alimentarias con las cuales podemos variar, variamos, si al niño no le gusta para darle la cebolla, no le gusta la cebolla, usted todos los días le hace cebolla, no le haga cebolla porque le va a decir que no y ahí va a sufrir y ahí no es porque esté buscando otra cosa sino porque realmente la cebolla que está ahí no le gusta, no pasa nada, no hay, no hay, ningún alimento es imprescindible, lo que se necesita es la cebolla, se necesitan vegetales, si no le gusta la cebolla y es solo un alimento que no le gusta, bueno, vamos a ofrecerle otros, otros vegetales que le puedan gustar, vamos a empezar de menos a más si no está acostumbrado a vegetal, vamos a probar nuevas opciones para que, eliminar esta fobia, esta neofobia de los alimentos que es este como terror a probar algún alimento que sea nuevo o que sea diferente y que finalmente pues sean incorporados como parte más normal y espontánea de nuestros platos de comida. Mi chiqui, a ver si hay por ahí alguna otra preguntita más porque ya se nos pasa el tiempo, nos ahorran por acá. Bueno, en realidad sí, nos hemos ya pasado del tiempo, Christy, pero hay una, bueno, nos está comentando nuestra amiga, parece que yo le estoy entendiendo esto, yo estoy en 220 libras, mido 171.71, pero viera cómo como y así engordo, o sea, tal vez como poco y así sigue engordando. Ajá, bueno, tenemos muchas veces la percepción de que comer poco es ya para bajar de peso y no, hay comidas que son densamente calóricas y que aunque yo las como en chiquita porción, en chiquita porción, en pequeña porción, concentra una carga calórica tan alta, por ejemplo, si yo me como un verde chiquito del tamaño de la palma de mi mano, asado o cocinado, perfecto, tiene un aporte calórico pero es bajo, es muy saciante, está súper bien. Si el mismo verde, el mismo, nos estamos aumentando la cantidad, el mismo verde de la palma de mi mano, yo lo hago patacón, es decir, saldrán unos 5 patacones aquí, no demasiados, tiene, ya no tiene un aporte calórico bajo de 100 calorías como tenía el verde asado, tiene de 500 a 600 calorías, la misma cantidad, sin yo tener que ponerle demasiado volumen, entonces no tenga en su mente que es necesario comer demasiado para poder yo subir de peso, puedo yo comer poquito, pero si lo que estoy comiendo es de mala calidad, es frito, es hundido en azúcar, en aceites, en exagerada cantidad de sal, tiene ahí chorizo, chuzo, mortadela, jamón, gelatina, cereales de caja, olvídense, que si se cama poquito, imposible, tiene que mejorar la calidad de lo que está comiendo y a partir de eso va a ir viendo mejoras como una consecuencia, mejoras en su peso, pero no solo depende tampoco de la alimentación, depende de qué tan activos estamos en el día, de si hacemos ejercicio o no hacemos, de cómo está nuestro sueño, de cuánta agua tomamos, de cuánto nos exponemos al sol, de cómo gestionamos el nivel de estrés, depende de varios factores, así que por eso es importante actuar sobre los hábitos y no solamente sobre una sola cosa que sería la alimentación. Si quiere alguna asesoría directa personalizada para acompañarle en su proceso, me puede escribir, yo atiendo consultas presenciales y online para este tipo de casos perfectamente la puedo ayudar también. Bueno, entonces nosotros ya estamos ya despidiendo el programa, bueno, nos comentó algo nuestra amiga, a ver si Cristina en el próximo programa lo puede comentar, pero ya tenemos que despedirnos, ha sido un gusto de que nos hayan acompañado y recuerden también que en Alma Cienestía tenemos las promociones vigentes como las ofertillas las cuales te van a permitir ganar órdenes de compras, tus compras mayores a 5 dólares y con tarjeta más participas en el sorteo de 300 órdenes de compras de 100 dólares cada una. Esa promoción la tenemos vigente, así que por favor aproveche si está ya comprando presente su tarjeta más. Bueno, mi chiqui, un gustazo conversar contigo así a la distancia como todos los miércoles y todos los viernes. Nos vemos en el próximo programa, el día miércoles vamos a conversar temas muy interesantes a las 11 de la mañana. Un besito. ¡Gracias! ¡Gracias!